Hola, para esta primera idea de Katrina vamos a empezar haciéndole unos circulitos que abarquen la ceja hasta un poquito más abajo del ojo, como a la mitad del cachetito. Haz algo así y bueno, del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo lo hice con un delineador que no pintara tan fuerte y que se quitara fácilmente por si me equivocaba, pues poder borrarlo, pero ustedes háganlo con mucha calma. Después también me puse a marcar los pétalos, aunque después me di cuenta que eso iba a ser demasiado tardado, mejor ya con los que le había hecho me puse a rellenar con un lápiz blanco los pétalitos que queden bien marcados porque es lo que va a lucir más el maquillaje. En la parte de la frente va a llevar como un triangulito rodeado de puntitos, así es que lo que hagamos del lado de la cara, de este lado, va a ser lo mismo del otro. Y voy a comenzar a delinear toda la flor que hicimos en el ojo con el delineador negro. Si te toma tu tiempecito, así es que hazlo con calma para no equivocarte y no tener que borrar nada ni manchar nada. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro ojo, solamente que yo ya no le hice pétalos, pero ya con el mismo lápiz vamos a ir tratando de hacerlo bien desde un inicio. Como verán también ya le puse los puntitos y le voy a poner uno más negro en medio de los dos puntitos blancos. Ahora vamos a hacer una naricita muy pequeña igual con el delineador negro, si ustedes tienen lápiz o crayón negro va a ser mucho más fácil. Vamos a hacer la boquita, solamente va a ser una línea del labio hacia la mitad del cachete o un poco más arriba. Son líneas normales y por la boca voy a tratar de delinear una línea que se vea algo en medio y vamos a hacerle líneas pequeñas como si tuvieran rajada la cara, por así decirlo. De igual manera vamos a hacer estas mismas líneas en los labios con mucho cuidado y con mucha calma. Otra cosa que lleva este maquillaje son como unas tipo bigotitos o no sé cómo podría decirse, son unas gotitas, una más larga que las dos de abajo, son cuatro en total. Y en la parte de abajo de la barbilla vamos a hacer un tipo tulipán, aquí me quedó un poco chueco, ya después lo corregí, pero también lo vamos a delinear un poquito para que se vea más marcado y bonito. También vamos a hacer puntitos en la boca, los que quieran, yo le puse nada más cuatro blancos y cuatro negros, o tres negros y cuatro blancos más bien. Y listo, así queda. Ustedes pueden decorarle la cabeza con flores, ponerle más piedritas si quieren en medio de los pétalos, pero este es un maquillaje muy sencillo y yo creo que ambos delineadores o lápices los tenemos en casa y pues pueden caracterizar muy fácil a sus pequeñas si es que tienen niñas. Ahorita van a ver la siguiente opción para mi otra gordita, así es que igual es muy muy fácil. Para esta siguiente opción nuestra base de delineado va a ser uno blanco. Empecé haciéndole en la frentecita como una tipo flor, igual como unos petalitos, como si fuera una mandala, por así decirlo. De igual manera todo va a ser simétrico, voy a hacerle como una tipo ondita y luego como una rayita hacia arriba. Bueno, ahí ustedes van a ver, al final les voy a mostrar, no se preocupen. No tengo otra manera en la que les pueda dar una mejor toma de lo que estoy haciendo, por eso lo estoy haciendo de esta manera, una disculpa. También vamos a hacerle circulitos en los ojos, de igual manera que abarque de la ceja hacia un poquito más abajo de los ojos. Y vamos a hacerle una naricita en forma de botita. En este caso la boquita va a ser como una tipo media luna en ambos lados. Les digo que pues todo va a ser de color blanco y ahorita van a ver por qué. Para los dientes van a ser como triangulitos, que yo estoy haciendo con un delineador plateado que ya tenía. Igual ustedes lo pueden hacer blanco o lo pueden hacer igual con un plateado, solamente para que no se vea todo blanco. Les cambié de lugar, estoy batallando con la luz porque se está atardeciendo y empecé esto tarde. Y aunque para ustedes son como 4 o 3 minutos de cada maquillaje, para mí fueron casi 20 o 30 minutos por cada niña. También vamos a hacerle de igual forma como una tipo florecita en la parte de abajo. Y las mismas líneas que hicimos en la frente. Ahora va la mejor parte, vamos a buscar sombras muy coloridas que tengamos en casa. En mi caso solamente tengo estas, así es que vamos a tomar sombra y vamos a rellenar lo blanco que trazamos para que se pinte de colores. Si ustedes tienen delineadores líquidos fosforescentes o de colores, pues yo creo que va a resultar mejor esto y se va a ver más bonito. Pero en mi caso lo estoy haciendo así, de todos modos acuérdense que es una idea y ustedes pueden transformarla o adaptarla a lo que ustedes tienen. Y les aseguro que les va a quedar mucho mejor que a mí. Voy a estar tomando un color diferente para cada parte. Le vamos a hacer también las bolitas y las vamos a pintar de otro color, lo mismo en el otro. Le vamos a pintar de otro color. Si van a poner delineadores líquidos, les recomiendo que de todos modos hagan la parte del blanco para que luzca más y se vean como un efecto neón, pienso yo que podría quedar bien. Yo tengo estas piedritas y para que no se vea tan sencillo voy a ponerle unas cuantas en la florecita de enfrente y en la de abajo, solamente en la de abajo. Ahí ya no lo puse en lo demás, pero pues pueden ponerle donde ustedes quieran. Y yo tengo blancas, pero pues hay de muchos colores y hay más grandes. Aunque en la cámara no puede capturarlo como yo lo veo en vivo y en real, sí queda muy bonito y a mi gordita le gustó mucho. Entonces esta es otra opción económica y sencilla y bonita para sus disfraces. Dime a ti cuál te gustó más y coméntame aquí abajo. Y bueno, vamos a estar haciendo más videos de este tipo. ¡Gracias!